Ritmo Bravo Ritmo Bravo Ritmo sabroso, caliente, ardiente Ritmo sabroso, caliente, ardiente Ritmo sabroso, caliente, ardiente Ritmo sabroso, caliente, ardiente Ritmo Bravo Ritmo sabroso, caliente, ardiente Ritmo sabroso, caliente, ardiente Ritmo sabroso, caliente, ardiente Ritmo sabroso, caliente, ardiente Para que guste toda mi gente, noche de día, todo el salería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!